¡Hola! ¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Yo soy Irán Torres y como cada semana te traigo el resumen de lo que fue cada jornada. Ya vamos para más de la mitad del torneo y con ello la jornada número 10 que se jugó el pasado fin de semana con el partido entre los rayos del Necaxa y Chivas donde los rojiblancos se llevan la victoria de último minuto al ganar 2x1 a los locales. Los bravos de Juárez frenan a la franja y vencen 1x0 en el Benito Juárez. Atlas y Mazatlán, dos de los equipos más irregulares del torneo, empatan 1x1 en la cancha del Estadio Jalisco. Tigre se impone ante los Guerreros del Santos ganando 2x0 la noche del sábado. América y Toluca se reparten puntos luego de empatar 1x1 en la cancha del Estadio Azteca. Pumas continúa con la buena racha y esta jornada golea 3x0 al Atlético de San Luis en casa. Luego le da la vuelta y se lleva los 3 puntos de visita luego de ganar 3x2 a los Gallos Blancos del Querétaro. Cholo sigue sin encontrar la victoria y esta jornada caen 2x1 ante la máquina celeste en la cancha del Estadio Caliente. Y para cerrar la jornada, en el Monday Night, los Tuzos del Pachuca empatan 1x1 ante los Rallados del Monterrey en el Estadio Hidalgo. Luego de esta jornada, estos son los equipos que se encuentran dentro de los primeros 12 de la tabla, donde Pumas continúa como líder con 22 puntos. En el segundo lugar está Cruz Azul. La tercera posición es para León con 21 unidades. América es cuarto con 20 puntos. Pachuca y Chivas son el 5 y el 6 de la tabla con 15 puntos, seguidos de los equipos Regios, Monterrey y Tigres con 14 unidades. La novena posición es para los Bravos de Juárez con 13 unidades, al igual que el Toluca en el lugar número 10. Querétaro es el 11 con 11 puntos, mientras que en el lugar número 12 se posiciona el Puebla con 10 unidades. Estos fueron los resultados de la jornada número 10 del Guardianes 2020. Yo soy Irán Torres y les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Podium Deportes.